El Petrobras Transchaco Rally 2012 llega a ustedes gracias a... Petrobras, el desafío es nuestra energía, personal, cada persona es un mundo. Alejandro Galanti en lo que sabe, nuevamente largará en primera posición la 39ª edición del Petrobras Transchaco Rally 2012 tras las pruebas de clasificación cumplidas en la víspera en el autódromo Rubén Dumot. El piloto del Team Petrobras navegado por Marcelo Toyotoshi consiguió el mejor tiempo en las dos tandas a bordo del Toyota Celica ST185 de la clase 8 repitiendo el resultado de hace dos años. Sí, muy contento, un excelente resultado del equipo del día de hoy nos entregaron un excelente auto, con Marcelo hicimos un buen trabajo así que bueno, contento con el resultado, abrir la ruta en el Chaco siempre puede ser beneficioso, digamos, en caso que haya polvo y por sobre todo es muy motivador para todo el equipo y bueno, comenzar el rally con el pie derecho siempre es bueno. Detrás de Galanti quedaron Diego Domínguez en el segundo lugar con su guía Río Maxi Rally y Víctor Galeano tercero a bordo del Mitsubishi. No existe mujer que casi se embarace, no pudimos ganar hoy, no pudimos salir primero lastimosamente apostamos al todo al todo a poder hacer el primer puesto y no pudo ser. Alejandro Galanti se constituye en uno de los más ganadores en el circuito de Capiatá recordemos que también en lo que hace a la F2 el piloto del Honda Civic César Martínez Hijo logró ser el más rápido entre los autos de tracción sencilla y largará primero en la división. El Petrobras Transchaco Rally 2012 llega a ustedes gracias a Petrobras El desafío es nuestra energía, personal, cada persona es un mundo Centro del Neumático, Toyota